La que suena amante si estamos a solas La que Dios te dice siempre está presente Y gasta su tiempo solo en compaserme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres de pocas palabras lo mejor de todas Yres el motivo de mis alegrías Yres el motivo de mis alegrías Yres el motivo de mis alegrías Porque tienes todo lo que me enamora Yres el motivo de mis alegrías 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 Porque aquí estás todo lo que me da por Y aquí estás en el centro de la fe Y aquí estás en el centro de la fe Y aquí estás todo lo que me da por Y aquí estás todo lo que me da por Y aquí estás todo lo que me da por Y aquí estás todo lo que me da por